A continuación su programa Claret Contigo, una serie de meditaciones diarias a partir de los escritos y vivencias más significativos de San Antonio María Claret, para ayudarnos a progresar en la fe y en el seguimiento de Jesucristo. Ama el decoro de la Casa del Señor en los ornamentos y alhajas, sobre todo la gravedad de los divinos oficios, en la administración de los sacramentos, de la divina palabra, etc., haciendo todo con reverencia que avive la fe y fomente la piedad en el pueblo. SENSIBILIDAD ESPIRITUAL El sentido de lo sagrado que tuvieron nuestros antepasados se ha perdido en muchas regiones del planeta, sobre todo en el secularizado mundo occidental. Claret ya lo percibió algo de esto en su tiempo, ya leccionó a los sacerdotes a recuperar algo tan hermoso como el estremecimiento ante lo divino. Incluso en celebraciones de adoración eucarística, se percibe a veces un cierto clima de indiferencia o insensibilidad. La participación en celebraciones litúrgicas puede convertirse en un uso social, perdiendo notablemente su dimensión de encuentro con Dios. ¿No percibes que una de las razones de la carencia de la fe es esa pérdida del sentido de lo sagrado? Para recuperarlo, la Iglesia necesita personas con una profunda experiencia de Dios. No es difícil esa experiencia cuando tenemos el don de la Eucaristía, en la que gozamos de esa presencia cualificada del Señor en medio de nosotros. Él está en el centro de la Iglesia, en medio de los suyos. Si nos hacemos conscientes de ello, de esa inmediatez estremecedora, seremos capaces, sin duda alguna, de permanecer allí en profundo silencio y veneración. La experiencia de lo sagrado fuera, en el templo, nos infundirá el sentido de lo sagrado dentro, en nosotros mismos, de nuestra dimensión trascendente, incluso de nuestro propio cuerpo como templo del Espíritu Santo, en el que se encuentra otra forma de presencia eucarística. De ahí, progresivamente, pasaremos a percibir lo sagrado de los demás, a respetarlos como en un lugar de encuentro con Dios. Finalmente, el cosmos mismo se convertirá en el lugar de manifestación de lo divino. Quien haya a Dios en sí mismo y los otros en el cosmos, podrá experimentarlo de forma más intensa en la celebración cultural. ¿Conservas y testificas el sentido sagrado de los otros, de la vida humana, de la creación, de la historia? ¿Qué medios adoptas para recuperarlo o enriquecerlo? Hemos presentado Claret Contigo. Claret Contigo Claret Contigo Claret, p bakal 영 θ fibskis Claretnt Claret Contigo Claret выше Claret Radio Claret Radio Claret Radio Claret